¿Han intentado inducir a la vicepresidenta a cometer actos de corrupción? Francia Márquez responde. La funcionaria aseguró que también han intentado utilizar su nombre para pedir el desembolso de algunos recursos de diversas entidades del Estado. La vicepresidente Francia Márquez reveló que desde que llegó al gobierno nacional se ha encontrado con personas que han intentado inducir a cometer actos que podrían traducirse en corrupción. Creo que llegar al gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo con mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mí me sorprende mucho, dijo Márquez durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. El evento fue organizado por la Secretaría de Transparencia y allí se presentaron las herramientas y actualizaciones que permitirán luchar contra la corrupción dentro de las entidades estatales. En medio de su intervención, la vicepresidenta insinuó que han intentado corromperla. Personas han venido a decirme, vicepresidenta, en tal entidad hay tantos recursos. Es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen estas personas y no saben quién soy yo. Yo no vine aquí a buscar los recursos del Estado, yo vine aquí con el compromiso y acompañando al presidente Gustavo Petro en poner los recursos del Estado a disposición y en función de las garantías de los derechos fundamentales de todos los colombianos y colombianas, aseguró Márquez. El Índice Nacional Anticorrupción reveló que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio TIC, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Educación, son las entidades estatales con mayores niveles de transparencia. Mientras que las alcaldías de Mosquera, Nariño, Villa Garzón, Huila y los Andes Sotomayor, Nariño son las entidades con los niveles más bajos de transparencia. Francia Márquez también aseguró que también han usado su nombre para ir a otras instituciones, APR y recursos públicos. Aseguró que la auditoría a los recursos públicos deben servir para verificar que el Estado se impacte de manera positiva a los más vulnerables del país. Ya aún no estoy contenta con lo que estamos haciendo y no desconozco el esfuerzo, porque es muy importante el esfuerzo de transparencia y otras instituciones se están haciendo. Pero este país espera más. Si ustedes miran las encuestas, este país espera más en términos de lucha contra la corrupción. El principal problema de rechazo a la sociedad es la corrupción en este país, puntualizó Márquez.